Escarri Casco, presidenta. Señora ministra, señorías, nada más obvio que la apreciación de que estamos en mitad de una pandemia, nada más evidente que el hecho de que esto supone una situación de emergencia extraordinaria y obviedad por obviedad. Si esto sirve para que no se apliquen los artículos 135.4 de la Constitución y el 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, estamos de acuerdo con esta percepción. Lo apoyaremos, por lo tanto, votaremos que sí, aunque el problema de fondo persista y esto no sea suficiente para dar la respuesta que los ayuntamientos necesitan. Después de insistir durante semanas y meses en que había que dejar sin efecto la regla de gasto para poder utilizar los remanentes de los ayuntamientos frente a la pandemia, celebramos que al menos se desatasque esta cuestión y se suspenda el injusto cerrojo que se ha echado sobre los recursos municipales durante tantos y tantos años. Yo no voy a repetir aquello de que ya se lo dijimos, decíamos que había otra alternativa, no me voy a centrar en esto. Como decía, por fin llega, pero llega tarde, es cierto. Los ayuntamientos sufren ya un retraso enorme ante esta situación de pandemia a la que los consistorios deben responder de manera inmediata y de manera urgente ante su ciudadanía. Y conviene recordar, eso sí, que con esta medida el Estado no está dando nada a los ayuntamientos que están en esta primera línea combatiendo las necesidades de la pandemia, que con esta medida solo se les deja gastar el dinero que tenían atrapado en esas normativas injustas que no han traído ningún beneficio a los ayuntamientos. Por otro lado, queda pendiente y nos gustaría saber qué hay del compromiso público que adoptó el Gobierno para dotar a los ayuntamientos de un fondo extraordinario dada la situación originada por la COVID-19. Porque ahora sí se permitirá utilizar los fondos, los remanentes de tesorería, pero los consistorios necesitan de una inyección extraordinaria. Y con esta medida, repito, no se les está dando nada que no tuvieran. En la anterior ocasión en que hablé de este tema desde esta tribuna, hablé de la figura del laberinto y hoy voy a hablar de la línea recta. Líneas rectas, sin rodeos, sin recovecos, sin trazados complicados. Señora ministra, voy a volver a repetirle lo que desde Euskal Herria Bildu tantas y tantas veces le hemos dicho. Y lo digo una vez más, hay que derogar el artículo 135 y la ley de estabilidad presupuestaria. Hay que hacerlo para poder llevar a cabo políticas progresistas, para que los presupuestos de las instituciones, de nuestras instituciones, pero también las de todo el Estado, se decidan dónde se deben decidir. Hay que devolver la autonomía municipal al lugar del que nunca debió salir y para ello es indispensable derogar estas leyes. Y esta cuestión debería ser prioritaria, no solo para las fuerzas soberanistas como la nuestra, sino debería serlo también para las fuerzas progresistas. Y sí, ministra Montero, hay que afrontar la crisis derivada de la pandemia de la única manera posible que hay, para que el futuro sea mejor y no sea peor de lo que hoy estamos conociendo. Y la única manera posible es con más inversión, con más gasto público, para que los recursos lleguen a aquellos que más lo necesitan. Termino ya, no me voy a extender mucho más. Se puede y se debe derogar la ley de estabilidad presupuestaria y el artículo 135. Tienen la mayoría necesaria para poder hacerlo, la mayoría suficiente para hacerlo. Es cuestión de voluntad política. Si quieren, pueden y les animo a que opten por la línea recta. Esquerricasco, muchas gracias. Gracias, señora Izcurúa.